Hubieron muchos temas importantes, así que, por ejemplo, se trataron proyectos de ordenanza, de declaración, para que se pueda poner una custodia en el cementerio por los robos que están produciéndose, para que se terminen de levantar o prohibir la permanencia de camiones y todo eso en algunas calles céntricas que están adoquinadas y la gente ni siquiera puede hacer uso de las mismas porque están cerradas por los camiones de grandes portes. Se hizo una presentación por un proyecto de que la gente del paraje El Mojotoro pueda tener el agua corriente que está... Hace cuántos años que se está peleando por ese tipo de cosas. Se está un proyecto de ordenanza de mi autoría para colocar los relojes odómetros, los taxis y remises con las tarifas fijas de 5... ¿No hay más discordia con respecto a este tema? Exactamente, porque la gente permanentemente nos viene a nosotros a reclamar que al barrio 25 le han cobrado 20, le han cobrado a otra 18, a mí me han cobrado 15, entonces para que definamos una buena vez por todo el precio, la bajada de bandera es 5,50, por cada 100 metros recorrido una ficha de 0,50 o 55, tal cual se lo maneja en Salta Capital, de la misma forma. Y después el bloque justicialista presentó para que se regule la propaganda o la publicidad. ¿Se proceden a conocer los proyectos o las ordenanzas del Consejo? O sea, es muy amplia, no solamente eso, pero hacía referencia a la concejal Fernández que quería que se dejara de pasar tanta propaganda en forma repetitiva como pareciera que para ellos es proselitismo por las obras que hace el municipio o los distintos eventos que gestiona o realiza el municipio y se den a conocer en esos lugares las ordenanzas municipales vigentes. Vos calculá que si yo tengo que dar a conocer en esos espacios que ustedes no paga el municipio las ordenanzas vigentes, estas son desde el 31 de marzo del 2008. Mirá los proyectos de ordenanzas que yo tengo que dar a conocer. O sea, es medio imposible. Es lo que yo le remarcaba a la concejal, que si nosotros tenemos un boletín oficial donde las ordenanzas se van publicitando y se van publicando y el vecino tiene acceso al boletín oficial, o si la página web del consejo funcionara como corresponde, cualquier casa hoy por hoy tiene una computadora a través de los niños que tienen en los colegios. Así que todos pueden llegar a tener acceso a las distintas ordenanzas que tenemos nosotros en vigencia. Que los espacios que se tiene que hacer publicidad puedan ser ocupados de otra manera también me parece bárbaro, pero no para venir a promulgar todas las ordenanzas que tenemos vigentes. Finalmente se fueron a una asunción, demoraron demasiado, esto molestó también al bloque justicialista. El bloque justicialista es susceptible, digamos, estuvieron invitados, no quisieron participar, nos parecía importante apoyar al nuevo secretario de trabajo porque después cuando hay problemas sobre dicha secretaría, todos gritamos, todos nos cuestionamos, todos decimos de todo, ¿me entendés? Pero el momento de ir, de darle apoyo a este muchacho joven que va a entrar a trabajar en la secretaría no lo hacemos. Entonces, primero cumplamos en los deberes y obligaciones que tenemos como concejales. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.